Arranca el mes de junio en el municipio de Pinal de Amoles con algunas lluvias ligeras e intensos bancos de neblina que dificultan la visibilidad para los conductores. Condiciones que durante el fin de semana pasado ocasionaron al menos tres choques y durante este lunes cuatro accidentes adicionales, en donde por fortuna solo se registraron daños materiales. Así lo reconoció Mario Guzmán, coordinador de protección civil en esa demarcación. Claro, si una camioneta tuvo un pertenece, se salió en la llanta. Igual aquí la 120 de aquí arriba en el mirador, como ya importa el cielo, ahí es que tuvimos otro accidente en un autobús con una camioneta. Hay que tener mucha precaución. El funcionario precisó que si bien las lluvias aún no han sido tan intensas, el descenso en las temperaturas, la humedad y la neblina dificultan la visibilidad de los conductores que al no conocer lo complicado de algunas zonas de pendientes muy cerradas, terminan impactándose contra el cerro o bien derrapando sobre el asfalto. Por ello, precisó que debido a que durante el resto de la semana se pronostican lluvias, es importante además de conducir a baja velocidad, realizar un chequeo general a las unidades motoras a fin de evitar algún riesgo para los tripulantes de los vehículos y el resto de la población que igualmente viajan por carretera. Mucha precaución, sobre todo a la 120, por las condiciones de la carretera, llevar mucho la velocidad, tener mucho cuidado con su velocidad, porque en realidad para poder frenar es el problema más debatado. Informo para Noticias RTQ, Beatriz González.